Yeah, 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 yeah Check it Bigger, brass, north raps Delirico, Kanye Hip-hop, men del valle Check el escorpión Tinta venenosa desde el aguijón Llora en papel, lágrimas del callejón Soy el poeta, escriba corazón Rosas negras en el jardín de Babylon Yeah, 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 yeah El rock bonito en la casa Invitando a la gente al salón comunal De Policarpa, you know what I'm saying Puro hip-hop and you don't stop Van a ver varios grupos, puro hip-hop La cultura en unificación Allá lo esperamos, check it Peace Ya lo saben, nos vemos en Policarpa ¿Para qué? Para crear lo que no existe Yeah, si no lo creas no existe 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 Sammy Dali en la casa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sáquela. Ops. No quiero verlo. ¡Gracias!